La Vuelta La Vuelta Mira como es, ábretelo ya pa' que tú no te quedes atrás Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda Sube la mano, baja la mano, dale la vuelta en breve Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda Sube la mano, baja la mano, dale la vuelta en breve ¡Como mi sos o el meme! Al bolotar, la puso a gozar Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda Sube la mano, baja la mano, dale la vuelta en breve Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda Sube la mano, baja la mano, dale la vuelta en breve ¡Muede! 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 Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda Sube la mano, baja la mano, dale la vuelta, bebé Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda Sube la mano, baja la mano, dale la vuelta, bebé Ahí, sigue ahí Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda Sube la mano, baja la mano, dale la vuelta, bebé